Pero la sorpresa que tú nunca, pero nunca te querías encontrar. Es como la que se encontró una persona en un helado. Compró un helado. ¡Ah, rico un helado con la familia! Salió un dedo. ¡Ojo! ¿Me han entrado ustedes alguna vez con una sorpresa en un alimento? Pongan atención a la siguiente nota sorpresiva. Míramo. Es que invito. Infeduridad, sorpresa y asco es lo que vivió una familia sornina. La cual se creyó contra fruna. Una marca de helados por encontrar al interior de uno de sus productos una parte del cuerpo humano. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, ¿qué es lo que pensaba fruna? A lo mejor le pusieron ahí la... Podría ser, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor se están aprovechando. Así, tal cual. Es que el pasado mes de febrero una familia concurrió a un local en busca de este refrescante producto. Debido a las altas temperaturas. Pero para su desagradable sorpresa, dentro de una de las cajas de helado se encontraba un trozo de dedo humano. ¿Qué? ¡Me muero! ¿Pero cómo estaba? ¿Has sido un cortado? No está ahí. ¿Pero cómo? O sea, ¿por qué llega un dedo ahí? O sea, es más que para una indemnización. Es para saber qué pasó, ¿cachai? No, qué impresión. No, no, lo otro horrible. Bueno, a lo largo de los años siempre ha pasado esas cosas. No se abre un frasco de papa frita y hay una cola de una gata. Hola y arriagada, la mujer afectada se refirió a esta asquerosa y desagradable experiencia, señalando. Comenzó a comer normalmente el helado cuando encontró una parte humana que correspondía a la falange de una mano. La situación fue repugnante. De inmediato nos preguntamos cómo era posible que eso estuviera ahí. ¿Qué hubiera pasado si le tocaba a un niño? Tras el desafortunado episodio, la mujer afectada decidió conservar el helado y la falange en un contenedor al interior del congelador para así tenerlo como prueba. El consumidor si se encuentra con este elemento extraño, no es cierto, sea cual fuera, en este caso, de una falange, tiene que tomar las medidas de resguardo inmediata. Me imagino que lo habrán, no sé, congelado, puesto en una esfera de resguardo para decirle al proveedor, señor proveedor, mire, me ha sucedido esto en la compra de este bien, que es un helado, no es cierto, y en el interior me ha salido este elemento extraño. Y así tal cual lo hizo la mujer afectada, pero al parecer no tuvo la respuesta que esperaba. Decidimos acudir a la distribuidora Fruna, les mostramos las fotografías, pero en vez de obtener algún tipo de disculpas o explicaciones, se mofaron y nos ofrecieron otra caja de helados para reparar lo ocurrido. Le consultamos al Cernac qué hacer si pasamos por una experiencia como esta, y esto fue lo que nos respondieron. Cuando ocurre cualquier tipo de problema respecto del consumo de este tipo de alimentos, las empresas deben responder. ¿Y cómo lo hacen? La primera recomendación es, por ejemplo, recurrir a las autoridades de salud para que ellas generen informes o puedan apreciar también, desde el punto de vista técnico, la evaluación de este producto que podría estar con algún tipo de elemento extraño. ¿Y qué arriesga la empresa al no responder como corresponde al consumidor? El juez se arriesga a los sumarios sanitarios que pueden concluir con incluso la clausura de un establecimiento o con multas que se aplican por parte de la autoridad sanitaria. También hay multas involucradas cuando la empresa actúa con negligencia, causando daño a los consumidores que pueden llegar en general hasta más de dos millones de pesos por cada una de las infracciones, sin perjuicio de las indemnizaciones que en ese caso son denominadas por el juez caso a caso y de acuerdo a los antecedentes que se entregan. Por su parte, Nicolás Antiesteban, hijo del propietario de esta fábrica, se pronunció señalando. Salió una noticia de una denuncia sobre Fruna. Solo aclarar algo. No hemos tenido ningún accidente en nuestra planta de helados. Ninguna notificación al respecto. Nada formal, más que una noticia poco seria para nosotros. Claramente, esta situación no ha dejado a nadie indiferente, sobre todo a la familia afectada, quienes exigen una indemnización de 5 millones de pesos. Yo recomendaría un acuerdo, un entendimiento pacífico entre las partes por este tremendo mal rato, tremendo mal rato del consumidor. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras una parte del cuerpo humano en un producto que acabaste de comprar? Depende. Si me comí o no, el dedo. Si no me lo comí, la verdad es que yo creo que dejaría las cosas así. Si me lo comí, pensaría más en darme la molestia de una demanda. No, no, me muero, me muero, saco una foto, lo subo, no lo puedo creer y como... No, no, es muy fuerte. Dejo la... no trabajo más. Nunca. No, va a traumarse. ¿Consideras que esta familia merece una indemnización por este desagradable y asqueroso mal rato?